Hey que rollo mis kings como están espero que estén de lo mejor el día de hoy ya saben que yo soy Wintry sean bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal y bueno el día de hoy no les traigo un vale la pena de las skins de camuflajes ese ya lo subí por si no lo han visto aquí arriba van a estar viendo una etiqueta para ver el vale la pena de estas skins mi opinión y mi review de las skins en esta ocasión simplemente les traigo un vídeo de otra vez estas skins pero ahora resolviéndoles sus dudas que me imagino que tienen ya que me las han dejado en algunos comentarios y también yo jugando con amigos como que nos surgieron bastantes dudas y creo que a ustedes también les podrían surgir estas dudas así que se las quiero aclarar sobre las skins de los camuflajes antes de comenzar el vídeo recuerden absolutamente todos los que están viéndolo suscribirse al canal que ya casi llegamos a los 8000 suscriptores espero que hoy mismo lleguemos también recuerden utilizar el código de los gods y de los chavitos bien código Winty que extra en la tienda de Fortnite para estar mamadísimos como el dios del olimpo Keovac, Stalker Israel, Gael García, César Sea muchísimas gracias por sus compras con el código de los gods una vez dicho esto comencemos y bueno banda max ahora si como se los dije en el vídeo pasado en el vale la pena de estas skins de los camuflajes mi skin favorita fue la visionaria vanguardista así que fue la que me compré y con la que les voy a estar haciendo estas pruebas ya saben que básicamente son lo mismo todas las skins y la primera duda o la primera pregunta que creo que a la mayoría de ustedes les surgió por cierto antes de decir esto al final del vídeo les voy a dejar este vídeo es muy cortito pero se ve que en la línea de abajo que dura bastante porque les voy a dejar una partida muy buena con el camuflaje de max sin comentario para que ustedes lo vean y ahí se decidan sin comprarse la skin pero bueno comenzando ahora si la primera duda que creo que a muchos de ustedes les pudo haber surgido sobre estas skins de los camuflajes es que si te comprabas una después las otras te iban a salir un poco más baratas como lo fue con las skins de Tron que una vez que te comprabas una como venían con pico la siguiente te salía más barata y en este caso no es así yo lo pensaba porque vienen con camuflaje por lo tanto yo pensaría que tendrían que salir más baratas pero no es así te salen en el mismo precio así que es falso si tú te compras una y te quieres comprar una segunda te va a salir igualmente en 1500 aunque ya tengas el camuflaje no te recomiendo comprarte dos la verdad con una es suficiente creo después tenemos que si los camuflajes reactivos como lo es el del midas de verano ya saben que es un camuflaje que con cada kill se va poniendo dorado si este camuflaje también en la ropa se va poniendo dorado si es reactivo y así es amigos es correcto yo me puse a hacer pruebas como lo pueden ver en pantalla con el camuflaje del midas playero y cada que me hago una kill se va iluminando de oro tanto el arma como la ropa ya saben que con tres kills se pone totalmente dorado así que no es muy difícil iluminarlo por completo y se ve bastante bien ya todo de oro después les voy a poner un pequeño clip del camuflaje de astrojack creo que está bastante bueno y creo que muchos de ustedes podrían tener la duda de cómo se ve ya que es un camuflaje algo exclusivo por lo tanto pues se los pongo un poco en gameplay para que lo vean y más o menos se imaginen cómo se verían si es que sale Travis en un futuro la siguiente es de los camuflajes como el de Kevin camuflajes que no son reactivos a las eliminaciones ni a los disparos simplemente que se van iluminando y cambiando de color o estas cosas y así es amigos también funcionan como pueden observar el de Kevin también va iluminando las runas y se van apagando en la skin sin hacer absolutamente nada después tenemos los camuflajes como el de Thor de la temporada 4 que con cada paro se ilumina como que salen rayos y así es amigos me lo puse en los picos en la mochila y en la ropa y todo se ilumina con cada picazo o con cada disparo así que está bastante cool ya que cada que estés picando o que estés disparando te vas a iluminar por completo de rayos y esto creo que se ve bastante bien después tenemos el camuflaje optimista que es un camuflaje de agua este es el que muchos de ustedes creo que supongo que tenían la duda y así es amigos es como una pecera cada que vas brincando igualmente me lo puse en los picos en la mochila y en la ropa y si el agua se va moviendo se ve bastante genial creo que en las armas se ve mejor se ve como agua literal aquí creo que les falló un poco la animación y de la mitad para abajo si se ve bien el agüita pero de arriba parece como si solo se iluminara o se coloreara bueno ustedes juzguenlo por ustedes mismos veanlo en pantalla y no me encantó demasiado pero bueno esta es simplemente mi opinión no les voy a hablar sobre las skins solo que mi favorita es esta por si se lo preguntaban y si quieren ver el vale la pena de estas skins ya se la saben bandamax está aquí arriba en una etiqueta y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que les haya servido sobre todo y les haya aclarado sus dudas recuerden que me ayudarían muchísimo utilizando el código de creador de los dioses olímpicos código WINTICESTRA en la tienda de Fortnite y mandarme sus capturas a cualquiera de mis redes sociales para que los saluden en el próximo video recuerden dejar su like espacial suscribirse a absolutamente todos ya saben que yo soy Wintry sean felices cuídense mucho amigos y los dejo con una partida super super perra que me saqué me hice muchísimas kills les recomiendo que se la vean completa y nos vemos hasta la fucking próxima y los dejo y los dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!